Bueno mi gente, soy la nena Sandoval y hoy nuevamente desde la página del Black Tower Music le traigo estos espectaculares mano a mano que vamos a ver hoy. Desde Johan Licores, el Macanaki Turbo y el Black Tower Turbo. Y luego nos vamos para la caseta verbenera a ver al Super Kike, a la Tripleta y a Juanda Iriarte. El indio rumbero de Barranquilla, el Macanaki, el original. El chucu chucu, el que le rumba y el vacilón, lo pone el dueño del lobo. El indio rumbero de Barranquilla. Y como la idea es mostrarle a ustedes como se prepara un DJ para un mano a mano como el que tenemos hoy aquí en Johan Licores con el Black Tower Turbo y el Macanaki, me encuentro con uno de los DJs del Macanaki, Jason Martínez. Jason, cuéntame cuánto tiempo tienes tú de trayectoria en el gremio Picoteri, primero que todo. Bueno, primero que todo, buenas noches a todos. Nena, gracias por la entrevista, gracias a Black Tower Music, gracias a Black Tower y Leo Tornero por esta oportunidad que nos están dando todos los turbos. Y bueno, yo tengo una trayectoria de cinco años, primero estuve en un turbo llamado El Virtuoso Master Me del barrio Kennedy, después pasé al Genesis y de ahí hoy estoy en la máquina del Macanaki Turbo. Tengo un trayecto como de cinco años aproximadamente. Cuéntame cómo te preparas tú para enfrentar a un picot como el que tienes hoy que es el Black Tower. No, primero que todo es tranquilidad, sin desesperarse, sin nada, estudiar al rival y disfrutar, atirar a todas. Tú eres un DJ que complace a la gente. Sí, claro. Es que uno trabaja para complacer al público. El público es el que nos paga a nosotros prácticamente. Ellos son los que compran, los que compran la bebida para que nos paguen a nosotros. Todo esto es como una asociación, como que nos beneficiamos de la gente, de paso mostramos lo que nos gusta, que es nuestra cultura. De eso se trata todo esto y de esto se trata principalmente nuestra página de Black Tower Music. Macanaki Turbo, el indio rumero de Barranquilla, Macanaki Turbo. Macanaki Turbo, el indio rumero de Barranquilla, Macanaki Turbo, el indio rumero de Barranquilla, Macanaki Turbo. Y enseñándoles a ustedes un poco del Black Tower Turbo, me encuentro con su técnico, el señor Edwin, famoso cóler. Cuéntenos, ¿cuáles son los componentes del Black Tower? Para que suene bacano, para que a la gente le guste el sonido. Bueno, muy buenas noches para toda la gente de Black Tower Music. Empecemos porque el Black Tower tiene un eslogan que dice que es tecnología italiana. Pues todo el mundo sabe que Leonardo tiene una empresa de distribución de sonido, donde los mejores componentes, como es la marca de Hating Sound y Power Soul, son los exponentes de Black Tower siempre. Hablando de las unidades de brillo o driver, tiene las HD 3000, que es una nueva tecnología en driver de Hating Sound, donde es perrita. En los medios tenemos el parlante de Hating Sound 10MV600, medio de columna y medio de la torre o regadera, que llaman acá. Y en los bajos tenemos un parlante emblemático de la Hating Sound, como lo es el TW 3000, que es un parlante para competencias que ha ganado muchos premios a nivel internacional. En eso tenemos en los bajos ya. A nivel de amplificadores, tenemos amplificadores de marca Maki, Sound Barrier y, por supuesto, los amplificadores Power Soft. Y usted también es el dueño de la marca Sound Factory, ¿cierto? Sí, claro. Nosotros, Audio y Sonido y Seize Sound Factory, hemos establecido una alianza estratégica desde hace mucho tiempo, donde nos colaboramos en la parte de suministro como tal de mercancías y nosotros acá en la parte de servicios técnicos. Súper recomendado. Sigo con una de las personas que se ha convertido en alguien importante en el gremio. El gremio picotéril, que es el señor Johan Herrera, el propietario de Johan Licores. Johan, cuéntame, ¿aproximadamente cuántos empleados tienes tú aquí? Bueno, aquí en el estadero tenemos 14 empleados de momento. Éramos 18, pero por el tema de la pandemia, pues, ahora ya tenemos 14. Poco a poco, pues, nuevamente van regresando cada uno a sus puestos de trabajo. Gracias a Dios, pues, día a día vamos tratando de ir mejorando. La pandemia nos ha ido dejando trabajar mejor y, pues, con la ilusión de que en algún momento podamos ser los mismos y todo vuelva a la normalidad. ¿De dónde nace eso de apoyar a la cultura picotera? ¿Quién te guía a ti en cuanto a qué turbo puedes meter, a cuál no? Bueno, ahora que me haces la pregunta, te comento. Los eventos directamente los organizo yo, no tengo intermediarios. De pronto por ahí se han escuchado algunos comentarios de que no, personas que se quieren favorecer diciendo que no, que yo te hago la palanca para que te metan en Johan. No, para nada. Directamente yo soy el que organizo los eventos aquí en Johan Nicores. Johan, tú no eres de aquí de Barranquilla, ¿cierto? No, yo soy paisa. Pero te has enamorado de esta hermosa cultura. Bueno, sí, ya 31 años aquí en Barranquilla. Nos apoyas totalmente. Claro que sí, ya me siento un costeño más. Regálanos un saludo a la página que apoya esta cultura y apoya a tu estadero, antes que nada, el Black Tower Music. Bueno, un saludo para Black Tower Music. Nos apoyan toda la cultura picotera. Vamos pa'lante. ¡Qué milagro de un X-Table! Ya tú sabes cómo ya esto se baila pegado pegado. Arrepentida viene por lo que hiciste, pero te quedaste, tú te quedaste. Toma la cabeza con mi juguete. Siempre era fuerte en la pala. Yo arrepentida viene por lo que hiciste, pero te quedaste, tú te quedaste. Toma la cabeza con mi juguete. Desde la caseta verbenera aquí en el barrio El Bosque, estamos presentando este gran evento. Como es La Tripleta, El Superquique y Wanda Iriarte. Ven para que veas. Este es un evento que no te puedes perder. Y solamente aquí en la página del Black Tower Music. ¡Cuántas sabemos que viene de una cuna picotera como es El Bosque, Wanda Iriarte. El Rey de Rocha, sabemos que tu papá es chabuala. ¿Qué te motivó a seguir esos pasos? Me motivó, me motivó a seguir esos pasos porque desde pequeño mi papá iba a los eventos, al estudio. Y como siempre lo he dicho, todo se lleva en la sangre. Y me gustaba mucho desde pequeño, iba al estudio. Este disco que me preguntaba mucho y ahí fui siguiendo esos pasos que ahí dándole, trabajando de la mano de Dios y íbamos creciendo suavecito. ¿Eso lo llevas en la sangre? Claro, claro. Regálanos un cordial saludo para la página del Black Tower Music que sigue al Rey de Rocha. Fuimos a Cartagena y eso fue un espectáculo. ¡Ey! ¿Qué tal miente? Yo soy Wanda Iriarte y quiero solamente del Black Tower Music. Vamos antiguo con Wanda Iriarte lo de la nueva Rey de Rocha. Wanda Iriarte lo de la nueva Rey de Rocha. Viva conmigo, pa' que no te preocupes si son las tres. Se pega, se pega, se pega, se pega, mueva y cierre el oído. Olvida, no te preocupes, 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 no te preocupes. Si son las tiernas, son yo dos y venga, no te preocupes. Uno, dos, tres, cuatro. Wanda Iriarte lo de la nueva Rey de Rocha. Es así. ¿Por qué no fui tan títero? No, ya no estaré para ti. Bueno, sí, muy alegro de puta. ¡Ahí, vete tú que seré. La mañana ya pasé. ¡Porque de mi vida te saqué No te quiero ver Daño causarte Ni que sea la última volveré Tendría que estar la paz Si todo te hable No te hable No te hable No te hable ¡No te hable! ¡La pagina ya pasé! ¡Porque de mi vida te saqué No te quiero ver Daño causarte Ni que sea la última volveré ¡Woo! ¡Ja! ¡J fists! ¡Quizos los que nos damos a la música! ¡ zam, 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 zam ¡Como me duele Que esto sea así Mis ojos lloran por ti Junto lo que voy a dar sensación Lo que siento por ti Lo superaré Yo me voy pa' el kique Yo me voy pa' el kique ¿Cómo quiere que te lo explique? Quieren que te lo explique Yo me voy pa'l Quique Yo me voy pa'l Quique Como quieren que te lo explique Quieren que te lo explique No me llamen, yo te llamo Si no quieren, Quique nos pillamos Voy pa' esa, sin reversa En el super Quique Ale, pozo, puro baile Ale, pozo Desde la caseta verbenera me encuentro con William de la Asunción Conocido en el gremio picotéril como El Profeta Cuéntame ese apodo del Profeta, ¿por qué? Bueno nena, te cuento Este, DJ Profeta Es un nombre que empieza como Junior DJ Junior DJ El Profeta Lo de Profeta viene Porque yo trabajaba con un DJ de 7 de abril Que se llama DJ Beto Que fue uno de los primeros DJ que comenzó en esto Te estoy hablando hace como unos 8 o 7 años Por ahí atrás Este, él me decía a mí Yo, o sea, él hacía producciones también musicales Yo le decía, oh, esa canción se va a pegar Oh, esa canción tiene viaje Se va, está bueno, se va a pegar Y él me decía Entonces él me dice, oh, tiene el poder de Profeta Ponte el Profeta O sea, el que me pone el nombre es DJ Beto Tenías esa visión Musical, o sea, como que Ponte el Profeta Me dice él Y yo empecé a usar el Junior El Profeta Fue que empecé como Junior El Profeta Cuando entro a Olímpica Jameson me dice No, el nombre es muy largo Vamos a decirte DJ Profeta O El Profeta Para recortarlo De ahí para adelante Quedamos con DJ Profeta Cuéntame, ¿cuánto es El tiempo que llevas En esta trayectoria musical? En esta trayectoria Del gremio picotero? Bueno Yo empecé primero en la música En la música llevo 10 años Haciendo producciones musicales Haciendo chambeta en Barranquilla Con varios artistas Que son como Raytree Oscar Print Perla Rara Y El Demente Este Y en Los Picos Entre dos añitos más O sea, dos añitos más tarde O sea, tengo como 8 años En el gremio picotero Regálanos un saludo A la página de Black Tower Music Que apoya a toda La cultura picotaria En general Hey, ¿qué tal mi gente? Yo soy DJ Profeta Del Superquique Y apoyo a la página Del Black Tower Music Ya saben Vamos a compartir Todo el mundo ahí Una cultura picotera Cuando me veas con otra No te hagas la loca Tú querrás volver a probar Los besos de mi boca Cuando me veas con otra No te hagas la loca Tú querrás volver a probar Los besos de mi boca Muchachita loca Kevin Geple Kevin Geple ¡Eres el Superquique! Michael el insoportable El boleto es el que produce Yo siempre estoy toqueando Con lo mejor es que te quede claro En mi, en mi, en mi Súbelo, súbelo Y ahora tú me llamas Hay que descaro Me tiro pa' aquí Me tiro pa'l lado Sabe que mamita Vaya pa' el carajo Le saco el cinza ¡No salgo! Y ahora tú me llamas Hay que descaro Me tiro pa' aquí ¡Vamos para encima! Que tope la comienza ¡Eres el Superquique! Lo que haga la loca Tú querrás volver a probar Los besos de mi boca ¡No me veas como Como caja Tú querrás volver a probar Oye, perdonito Solá, mayor Hay que ir a ver del Samuel Oye, Carlito La caba del mister Oye, piolo Kevin Geple DJ Profeta Michael el insoportable Es el Superquique ¡Eres el Superquique! 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 Y ahora tú me llamas Hay que descaro Me tiro pa' aquí Me tiro pa'l lado Sabe que mamita Vaya pa' carajo Yo le saco el Cic-Tac Cic-Tac Y para tu me llamas Estaba ya claro Me tiro pa' aquí Me tiro pa'l lado Sabe que mamita Oye, Elena Sandoval Y la gente Hoy plantó Excelente estreita Que me Dios te bendiga ¡Estaba activa Que es el Superquique! Seguimos con Guillermo Conocido en la cultura picotera Como Guillo el del gatillo Que forma parte de la tripleta Guillo cuéntame ¿Cuánto tiempo llevas tú En el gremio picotéril? Buenas noches, nena Aquí estamos Te saluda a Guillo El del gatillo Para toda la gente De la página de Blastores Bueno, yo vengo Aproximadamente Desde el 2008 Ya casi ya 14, 13 años En esto De los picot Gracias a Dios Siempre me ha ido bien Y siempre me ha mantenido ¿Te gusta esto? ¿Esto lo llevas en la sangre? Claro, claro Esto lo llevo en la sangre Siempre iba Mi papá me llevaba A ver los picot Y la vaina Y siempre Gracias a Dios Cogí este camino Ya jugué a fútbol Pero siempre había Mi papá, mi papá, mi papá Y ahí me quedé guay Él fue una inspiración para ti Claro Eso fue lo que se me dio En la sangre Gracias a Dios Que me pa' descanse Regálanos un saludo Para la página de Blast Tower Music Que apoya el talento como tú Bueno, mi gente Linda del mundo picoteril Los quiero invitar Para que sigan A la página de Blast Tower Aquí con la nena Sandoval Y Leonardo Torrenegra Que se encuentra en Miami Y el platón de Blast Tower Y el platón de Blast Tower ¿Sabes? Te lo dice El del gatillo Eso Bendito, mi baby El desamor me tiene triste Así que voy a caer Pago por mi error Ay, quiero que regrese Puey, se lo goza la campollara Ahí DJ Torniza Toca, toca Fonseca Romy Effecto Bien, bien, bien DJ Jair Rodelo El que sabe de esto Si es The Big Davey A la tanque, a la tanque La sonica Esto sí es music Let's go No sé por qué tú la dudas Para mis errores tengo la dura Sé que tu vida la movió un bololo Pero ninguno te amará como yo No sé por qué tú la dudas Ay, 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 ay Sé que tu vida la movió un bololo Pero ninguno te amará esto Si es The Big Davey A la tanque, a la sonica Esto sí es music Súbelo, súbelo, súbelo Súbelo Sé por qué tú la dudas Para mis errores tengo la Siéntela yo, mamá Lo que yo no entiendo ¿Por qué?